La Hora de 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 la Hora Beti, ulertu izando tu zure isiltasuna Pardarika tu azul PERFORMOS ¡Gracias por ver! Ahora, ¿Hema dijo su gente aries que estén? La puntada. Beraile identifikatuda sentitza luego. Nesca perfectua. Alcola. Eta... Este droga. ¡Buah! De la escutijatea neukiko ituzu. ¿Qué es eso? Es, es, bendan. Dauneko neukiko eginez guguatik. Moldatuko balea deu. Contuatu ze abintza zuregin etorrena izela. Bera. Etorreianetik, ez dago minutua duelaare pakrik pasa. Ez da minutu puta bate. Bani imatu zuri bertin berdin tzaizula. Bai ba, atxo zarro regin izango ha. Meri bentz eztia zuta begiratu ere giten. ¡Tauan dios! Tauan dios. Zantza berriz, zantza berriz. ¡Joder! Bueno, vaña, es no que no hay Aure energía de restar En parque temático ahí, ¿sate? ¡Suscríbete al canal!